Hola amigos, quiero invitarles a participar en la décima conferencia mundial de la paz y de la luz. Paxet Lux Mundi que se celebrará los próximos días 23, 24 y 25 de agosto próximo en dos modalidades online para todo el mundo y presencial en algunos lugares puntuales. Para celebrar este décimo aniversario la conferencia tendrá una duración de 72 horas. Ininterrumpidas en las que será retransmitida en su totalidad y habrá un poco de todo. Ponencias, magistrales, exposiciones, talleres, seminarios, terapias, meditaciones, presentaciones y hasta una feria virtual. La conferencia contará, como siempre, con los mejores ponentes del mundo en lengua española y otros idiomas. Se trata de un evento único. Nunca antes convocado de esta manera y perfectamente asequible para todos. Hasta el 31 de julio, 150 dólares por los tres días, a partir de ahí serán 200 dólares. ¡Corra la voz! Para inscribirse, escríbanos a, paxetluxmundi arroba gmail punto com. El evento será grabado y estará disponible todo el tiempo, por eso no se lo pueden perder. Les esperamos a todos con amor, paz, luz y salud.